Bueno Juan, felicitaciones. Hace mucho que no teníamos un triunfito, ¿no? Por acá no. No, por acá no. Por acá no, porque en las zonas no se hace que nadie. Bueno, ¿con quién querés compartir esta alegría? Con todos mis señores, mis nietos, Max y todas las familias que estamos, un grupo de familias que trabajamos. Bien, ¿cómo era? Nombrarme, ¿el es tú tuyo? ¿Cómo era? Los nietos. Los nietos, así que alegría se llevan por el triunfo de estos los nietos. Bueno, bienvenido a Potrillo Juan. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones por tu triunfo. Igualmente, estamos viendo. Gracias. Gracias.